Me río, ay, 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 ay una novia morena, que se llama Andalucía, ay yo no sé lo que es la pena, y vivo en continuo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía, no se va... Hola, mi gente! Vamos para gritar, quer? O que é o teu? Eu não sabias... Oh! Ele é fino, né? Aham! Para o final, ainda... Deixou-me, com estes dois, perdida... Com estes dois? Olha o que querendo! Deixou-te muito bem! Olhou para os gazonos, o que é que és? É chave! Abandonados... Abandon... Vais a gravar? Estou! Estás ten mais comedido! Porque isto é muito perigoso... A Dona Marisa está sempre, sempre, sempre a ver como um gás mete o pé na... Atenção que vou me transformar em Super Guerreiro! a i e y y y y y y y y La Bauta Hola Vámonos Vámonos Yo te trago como combater a la crisis ¡Vámonos a mi peinca de chorizo! Buenas tardes, ¿es para aquí el fiesta? Es aquí ya a la derecha A la derecha y todos a la izquierda ¿Puedo ir a la izquierda? No, ya aquí. ¡Ah, ok! ¡Ah, ya está bien! ¡Ah, ya está bien! ¡Ah, ya está bien! ¡Ah, ya está bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién es parairme? ¡Ah, ya está bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Buenos días! Estos machetes, estos nardos. Ay, Magalena, este movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar Ay, Magalena, mira, yo te lo juro, yo te quiero Vamos a ver otra parte del palco, olhem que sorpresa que equipa técnica fez Comilho o melón Comilho o melón, comilha no ansia Ay, 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 na quinta de ti, María Nota só? Agora, vou vos mostrar a melancia, já viram o melón? Está aqui a me dancerá Que se llama de apellido vitorino Y es la cura de bandera del muchacho Ay, se la vieja un 2030 Dale a tu cuerpo a la igreja a Magalena Que tu cuerpo a dar la alegría en cosas buenas Dale a tu cuerpo a la igreja a Magalena Que má-cadena ¡Suscríbete al canal!